La policía de Rivas logró la captura de tres sujetos, quienes encapuchados y armados de pistolas despojaron a un señor de 3 mil dólares en efectivo. Xiomara Membreño nos cuenta más. La policía de Rivas esclareció un robo a mano armada ocurrido el recién pasado fin de semana por tres sujetos identificados como Alberto Zionotan Dolmus Palacio, Jorge Luis Urbina y José Javier Urbina, dos originarios de San Juan del Sur. El robo se realizó en la finca El Madero, ubicada en la comarca Miravaya de San Juan del Sur. Los sujetos a mano armada y con pasamontañas ingresaron a la finca e intimidaron al señor Ismael Molinares Sosa, dueño de la finca y a quien supuestamente despojaron de 2 mil dólares. Este caso fue denunciado por el señor Ismael Molinares Sosa de 40 años, donde manifestaba que elementos desconocidos hasta ese momento se habían introducido a su casa con armas y supuestamente pasamontañas y habían realizado un robo de una cantidad de 2 mil dólares en la casa, dinero que había obtenido de la venta de dos manzanas de terreno. Más estas personas conocían de que este tenía ese dinero porque uno de ellos trabajó con Ismael en algún momento y la señora de él también al momento de realizar el robo logra identificar al primero, a José Javier Urbina y otros comunitarios también que los miraron rondando por ahí nos contribuyeron en la investigación. Un cuarto involucrado y que se encuentra prófugo de la justicia, mientras continúan las investigaciones para poner tras las rejas a este delincuente. El dinero hurtado ya fue recuperado, los tres sujetos serán puestos a la orden del Ministerio Público bajo los cargos de robo con intimidación. Con imágenes de Lester Gutiérrez para Acción 10 les informó Xiomara Membreño.